Nuestro pueblo y el mundo, sepan, quiénes son los compadres, por favor, díganlo. Los compadres, tú y yo, y vamos a aclararlo, sí, como no, con mucho gusto. Entonces, para el caparitar, 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 tú y yo, y por eso. Por eso. Hay un rururún por las calles, que unas cosas son mentiras, pero otra es verdad. que dicen que los compadres, que dururú, que barará, que patatí, que patatán, que yo no sé, que qué sé yo. El caso es que con los compadres siempre hay un dururú. Entonces, aquí tenemos también en el diario La República, como hemos prometido, un excelente artículo de uno de los mejores analistas políticos, sociólogo de profesión, piurano de nacimiento, exdirector de la Biblioteca Nacional del Perú, una persona que merece toda la credibilidad y toda la reputación del caso. En esta oportunidad y en esta semana vamos a comentar nuevamente su artículo. Me parece que la semana pasada también comentamos su buen artículo y ahora recomiendo a todos ustedes este artículo de muy buen nivel en la columna El zorro de abajo de Sinecio López Jiménez. Título, El jefe impoluto, apuesto así, ¿no? En la llamada dice, la victoria de García lo catapulta a la jefatura del partido. Su sueño dorado, ser como haya. Entonces, vuelvo a repetir y a dispepar con este importante maestro de la sociología en el Perú y decirle que no comparto esa idea porque Haya de la Torre no tiene punto de comparación con Alan García y a Alan García no le interesa en lo más mínimo ser Haya de la Torre. Es lo que le interesa es controlar al grupo mafioso. Eso es lo que le interesa porque si a Alan García le interesase ser, digamos, como Haya de la Torre, pues estaría haciendo definiciones ideológicas y doctrinarias de profundidad en el campo filosófico como le gustaba hacer a Haya de la Torre y luego divulgarlo de la manera más sencilla a todo su pueblo, a la Greya Prita. Pero eso no le interesa a Haya de la Torre. El discurso, el diálogo, la polémica, el discurso programático, me refiero al discurso teórico, doctrinario, no existe en el diccionario de Alan García. Es lo que quiere manejar al grupo mafioso que él lidera y punto, se acabó. Lo que me ha dado muchísimo gusto es que Zinecio López Jiménez confirma con la autoridad académica, intelectual, sociológica que tiene, confirma los análisis políticos y los comentarios que este modesto servidor ha venido realizando en varias oportunidades y en varios programas para ustedes. Esto es bueno, esto es bueno porque implica que ustedes están atendiendo o favoreciendo y les agradezco por ello a un periodista y a un politólogo que se esfuerza por hacer algo serio. Entonces, recomiendo esto. Termina, por ejemplo, el artículo que estoy comentando de la siguiente forma. Don Zinecio López dice, su papel será irrelevante, se refiere por el APRA, su papel será irrelevante en las elecciones del 2010 y en las del 2011. La victoria de García lo catapulta a la jefatura del partido, su sueño dorado, ser como haya. Pero, ¿tiene la estatura intelectual, política y moral de haya? La respuesta queda abierta. Las aspiraciones presidenciales desde el castillo han sido sepultadas, al menos para el 2011. García pierde el blindaje y la lealtad que le ofrecían el APRA y sus líderes. ¿Puede desatarse la guerra de la revelación de los secretos en cadena? El exministro Pastor ya comenzó diciendo la verdad sobre el indulto a Crucilán. Muy bien, es que eso no dijo Jaime del Castillo en varias oportunidades y en varios programas. He dicho, por ejemplo, les anuncié a ustedes que Jorge del Castillo iba a caer en desgracia. ¿Se acuerdan? Les dije, ¿para qué aceptó la Secretaría General Jorge del Castillo? Ahora sí que lo van a tumbar y lo van a desgraciar, lo van a destruir. Se cumplió lo que les dije. Les dije que Alan García va a sufrir ahora el ataque de sus propios compañeros. Se los dije y ahí están los videos. De tal manera que se confirma el buen camino de análisis y de comentarios de parte de este Movistos de Veros. Gracias por llamar, estimados amigos. Gracias por tomarse la molestia de llamar a este su programa. Yo se opino el papá del periodismo político. 3, 3, 2, 7, 7, 7, 9, 3, 3, 2, 6, 5, 83. Bien, ya que se ha mencionado al presidente Alan García, ¿no? Me sigue marcando la venta, mi público. Tengo acá en la laptop la noticia que nos trae el diario elcomercio.p online, me refiero, donde dice Alan García advierte a candidatos, no ataque al presidente. El mandatario dijo que mantendrá neutralidad electoral mientras los candidatos no lo agredan. O sea, mientras a él no lo mencione, entonces él se mantendrá neutral. Específicamente, digo así, las cosas claritas. Desde el momento que un candidato comienza a sacar al presidente, el presidente esté en la libertad de responderle y de sacar las cosas que el candidato no quiere sacar en su campaña. O sea que, mejor dicho, él va a seguir en campaña y sigue en campaña. Así que a Lourdes Flores le interesa un pepino lo que tú opinas. Alan García está diciendo clarito, voy a seguir opinando las veces que a mí se me dé la regalada gana. Porque quién no tiene que mencionar al presidente de la República si es el gobernante del país. Punto uno, si es el responsable de muchísimos actos de corrupción en este gobierno, si además es el presidente del partido aprista y también es responsable de todos los actos negativos que provienen de esa agrupación partidaria. De tal forma, mis estimados amigos, que ya estamos notificados, tenemos a Alan García para rato, para rato. ¡Gracias!